Buenas noches, bienvenidos, gracias por conectarse al Space Educación Sexual desde las escuelas. En este Space, Ectro Torres, editor de La Vida de Nos, conversará con Norbelis Donaide, gerente de Juventudes de Construyendo Futuro. Bueno, esto será en el marco de la campaña conjunta El Silencio es Amigo del Abusador. Estamos esperando ya a nuestros indicados y ya está por aquí Héctor. Buenas noches, Héctor. Te cedo el micrófono, es todo tuyo para este espacio. Buenas noches, Lenny, muchas gracias. Bueno, efectivamente, buenas noches a todos. Esta noche estaremos realizando este Space como parte de las actividades en el marco de la campaña El Silencio es Amigo del Abusador, desarrollado en alianza entre Construyendo Futuros y La Vida de Nos, con el fin de prevenir sobre el abuso sexual infantil y de concientizar sobre la importancia de hablar sobre el tema, tanto en los hogares como en la opinión pública. A lo largo de estos últimos miércoles hemos estado abordando diversas aristas de esta terrible situación, que es el abuso sexual infantil, el cual deja tantas heridas no solo en las víctimas, sino en general en la sociedad. Durante el primer encuentro, hace dos miércoles, conversamos con Ana Vázquez, gerente de Bienestar de Construyendo Futuros, y allí tuvimos una primera aproximación al tema y también conversamos sobre el servicio Mi Confidente. Luego, la semana pasada, estuvimos conversando con Abel Saraiva, un conocido psicólogo, muy conocido en redes, y además coordinador del psicólogo de, perdón, también conversamos sobre el servicio Mi Confidente. Luego, la semana pasada, estuvimos conversando con Abel Saraiva, un conocido psicólogo, muy conocido en redes, y además coordinador del psicólogo de, perdón, del servicio de atención psicológica del secundario, y allí conversamos con él específicamente sobre el abuso sexual infantil en el hogar. Hoy estaremos conversando sobre la educación sexual en las escuelas, sobre la educación sexual en las escuelas, sobre qué pueden hacer los maestros para contribuir e informar a los niños a prevenir el abuso, y sobre las actividades de Construyendo Futuro al respecto en las comunidades que atiende. Para ello, nuestra invitada será Norbelis Donaide, trabajadora social, gerente de Juventudes de Construyendo Futuros, con amplia experiencia en proyectos de educación integral de la sexualidad y salud sexual dentro del ámbito escolar y comunitario. Vamos dentro del ámbito escolar y comunitario. Vamos a esperar a ver si se conecta nuestra invitada Norbelis Donaide. Denos un segundito, por favor. Ok, yo creo que ya estamos acá. Norbelis Donaide está hablando desde la cuenta de Construyendo Futuros. Buenas noches, Norbelis. ¿Cómo estás? Bienvenida. Saludos, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Fíjate, Norbelis. No sé si pudiste escuchar, pero estuvimos conversando sobre las distintas aristas que estuvimos tocando a lo largo de estos space que hemos estado empleando para seguir divulgando la campaña del silencio de sus amigos al abusador, donde hablamos con Ana Vásquez y luego con Abel Saray. Fíjate, comentaba Abel que cuando los padres, durante el miércoles pasado que estuvimos conversando, él dijo una frase que pareció súper lapidaria, pero súper acertada. Él decía que cuando los padres deciden hablar de sexo a los hijos, usualmente ya es demasiado tarde. ¿Qué opinas al respecto? ¿A qué edad sería correcto comenzar a hablarle a los niños de estos temas? Fíjate, Héctor, definitivamente la educación empieza en casa y eso incluye la educación integral de la sexualidad. Si actualmente somos madres, padres, cuidador o cuidadora de una niña, niño o adolescente y nos encontramos escuchando este espacio formativo o de sensibilización y aún no hemos iniciado a conversar sobre temas relacionados a la sexualidad, creo que la recomendación inmediata es iniciar en este momento. El momento es ahora. No tenemos que ser expertos, hay que quitarnos como esa etiqueta de que tenemos que ser un experto para hablar sobre temas. Solo necesitamos tener la actitud de escuchar, pero sin juzgar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, respecto a... No, sí, por favor, sí. A esa hora que me comentas, y creo que todos tenemos esa pregunta, ¿cuándo es el momento idóneo para empezar a conversar sobre temas de educación integral referentes a la sexualidad con nuestros niños, niñas y adolescentes? Quizás esperamos que sea la adolescencia o cuando sea el niño, niña o adolescente quien nos pregunte, pero nosotros somos los que debemos asumir el rol de iniciar el proceso de conversación. En realidad, los procesos de comunicación con nuestros hijos referentes a la sexualidad tienen que iniciar desde el momento del nacimiento de la niña o del niño. Porque no solo se trata de visualizar, que creo que es lo que nos pasa a muchos padres o cuidadores, es como frases elaboradas, totalmente estructuradas, porque bueno, culturalmente, es lo que hemos venido aprendiendo, de que hablar de sexualidad tiene que ser una conversación, primero que sumamente incómoda y explícita sobre lo que son las relaciones sexuales. Y no es así, la sexualidad es mucho más que eso, se trata de conocer nuestro cuerpo, forjar el amor propio, de generar vínculos afectivos positivos. Es decir, que estos primeros meses de vida de los niños, y los primeros añitos, perdón, lo importante es que como mamá, papá o cuidador, nos centremos en ejemplificar roles saludables, es decir, mostrarle a nuestras niñas y niños qué es el amor, qué es la seguridad, qué es la confianza, en ese momento que estamos cambiando las pañales, es decir, tienes partes del cuerpo y una se llama pene, una de ellas se llama vulva, con completa libertad. Esto tiene que venir con reflexiones sobre todo aquello que tiene que ver con el amor que tenemos hacia nuestros hijos, decirles frases como te amo, te quiero, estaré a tu lado, no importar lo que pase, para poder forjar vínculos afectivos que son sumamente importantes para prevenir y revenir las situaciones de abuso sexual. Francia es como tu cuerpo tiene muchas partes y todas son sumamente importantes porque nadie puede cuidar o amar, algo que no conoce, ¿no? Entonces, es parte del proceso. Lo que pasa es que, bueno, venimos de una sociedad donde hablar de sexualidad es completamente tabú, nos da mucho miedo de abrir estos espacios, pero bueno, pero bueno, es cuestión de dónde hablar sin avergonzarnos delante de nuestros hijos para poder crear un ambiente de comodidad ante estos temas, ¿no? Pero mientras más tarde, mientras más tarde iniciamos la conversación, obviamente nuestros hijos van a tener, estar más puestos a contextos de peligro. Sí, sin duda, y de hecho, sí, hay una creencia, o ha habido una creencia de que si les asomas los temas como que los estás apurando, o te estás adelantando a la curiosidad, que sin duda es errada. Correcto, correcto. Ahora te pregunto algo al respecto, Norbelis. Estos temas, muy bien lo comentas sobre que deben abordarse en el hogar y sobre todo la manera integral en que tú lo propones, que me parece maravillosa, o sea, que entiendan que su cuerpo es un todo, que merece respeto, que merece amor, y bueno, que a partir de allí entiendan el asunto de la sexualidad. Pero te pregunto, ¿se aborda este tema en las escuelas? ¿Los programas educativos actualmente en Venezuela tienen espacio para esto, para hablar de estos temas? Fíjate, la teoría, por decirlo así, nos dice que en Venezuela, en el ámbito educativo, tenemos como varias herramientas, existen las orientaciones pedagógicas, en educación integral de la sexualidad, que son como líneas, estrategias curriculares, que le dicen al dos temas a abordar según el desarrollo cognitivo de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, como una guía que te dice a ti, como personal de una institución educativa y que está dentro de la aula de clases, si tienes primer grado, debes hablar sobre esto, esto, esto. También existe el Programa Nacional de Salud Integral de la Sexualidad, el Plan Nacional de Prevención de Educación del Embarazo a Tempranedad, que busca como reforzar estos temas dentro de la aula de clases. Pero, ¿qué pasa? Y él viene como el punto gris de la circunstancia, que parte del personal que se encuentra dentro de las instituciones educativas, así como también sucede con las madres, padres y cuidadores, consideramos estos tópicos como tabú o desconocen la existencia de estas líneas curriculares, curriculares que me pueden dar una mayor orientación, ¿no? Muchos de ellas, ellas o ellos, han recibido una educación integral de la sexualidad sumamente precaria o quizás ni siquiera hubo, como en muchos de nuestros casos. Lo que dificulta o quizás hace más complicado llevar un mensaje de prevención y protección a estos ambientes formativos, porque, bueno, muchos de nosotros desconocemos quizás cómo hacerlo de la forma más lúdica, afectiva y efectiva posible, sin preparar ojo a quienes nos han educado porque lo hicieron quizás con las muchas o pocas herramientas que tenían en ese momento. También acotar que tenemos muchos educadores dentro de este perfil que están ejerciendo el rol de educar dentro de las instituciones educativas que les dificulta hablar de prevención y protección con sus estudiantes, no porque no quieran o porque no puedan hacerlo, sino que también han sido o han pasado, son sobrevivientes de ese círculo de la violencia y obviamente a lo mejor no he recibido terapia, no he recibido apoyo, aún me encuentro en mi propio proceso de recuperación emocional y, bueno, me cuesta a mí cómo aplicar una estrategia con estos niños cuando yo también todavía cargo ese dolor encima, ¿no? Como está el otro ámbito, hay docentes que, ojo, los he conocido, que han sido o son sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y ya han pasado por un proceso terapéutico y se empoderan de las herramientas para llevar ese mensaje de prevención, ¿no? Pero tienes como esos dos ámbitos. Pero en líneas generales hay gente muy oscura de, bueno, muchos reconocen las orientaciones, lo que debo hacer, pero entonces ya cuando las conozco, ¿cómo hago para aplicarlo? Porque mismo a mí, como le enseño al otro, que se llama pene, que se llama vulva, que hay un espacio privado e íntimo que existe en la masturbación, esos son como temas muy tabúes, entonces ya sé que lo voy a enseñar, pero entonces ahora me falta como la estrategia lúdica, dinámica, para poderlo hacer más sencillo, ¿no? Y quizás más simple para explicarle al niño o a la niña o al adolescente. Claro, para llegarles. Ahora, con respecto precisamente o específicamente sobre el abuso sexual infantil, ¿qué información, digamos, no ya de educación sexual en general, sino sobre este tema del abuso sexual infantil, cuál es la información adecuada o ideal que debe ofrecer el colegio para complementar o sustituir en muchas ocasiones la que se da en el hogar? Fíjate, yo diría que para prevenir y también saber qué hacer ante casos, porque bueno, lamentablemente, así como nosotros nos preparamos para generar herramientas preventivas, también más cerca de lo que imaginamos y como hablamos en el episodio con Ana, tenemos a esa persona que está muy cerca de nosotros planificando, lamentablemente, cómo va a cometer el delito y va a abusar de nuestras niñas y niños, ¿no? Entonces, por eso es que el delito del abuso sexual es tan atroz. Lo primero y creo que más importante es poder hablar de los niños, de valores, de corresponsabilidad, cómo yo me cuido, pero también cuido el cuerpo del otro, teniendo mucho ojo con aquellas frases que pudieran ser, donde estuviéramos perpetuando la violencia simbólica, cultural, donde debo aguantar lo que me dice el adulto, porque culturalmente siempre me han dicho que debo respetarlo, pero mamá, papá, docente de aula, si me están respetando a mi adulto, a mi cuerpo, ¿cómo hago? No lo denuncio porque lo debo seguir respetando o debo seguir sus indicaciones. Entonces, que el niño sepa, número uno, que existe la violencia, que lamentablemente no todos los adultos estarán aquí para cuidar y proteger de la infancia, que lamentablemente hay personas que nos quieren hacer daño, que reconozca la violencia, que pueda reconocer las señales que brinda su cuerpo, señales que brinda su cuerpo, hay señales que son de alerta, como por ejemplo una vez que veo a una persona y me empieza a doler el estómago, eso es una señal de alerta. No necesariamente es que, bueno, me cayó mal la comida, pero esa emoción que todavía el niño, dependiendo de la edad, no sabe procesar, hay que enseñársela a los niños. Cuando me siento incómoda, incómodo en algún lugar, debo decirlo, la comunicación asertiva y efectiva es sumamente importante dentro del aula de clases, que el niño sepa cómo se llaman sus órganos genitales, cuáles son las funciones que existen en espacios públicos y privados. Nadie puede interrumpir, puede interrumpir, porque, bueno, normalmente a veces tenemos los niños y lo excusamos dentro del área educativo, formativo, bueno, pero es que son muchos hermanitos dentro de la casa y tienen que compartir el baño, partir el baño, tienen que compartir el cuarto, pero no todos tienen que estar dentro del baño, al mismo tiempo que estoy usando yo, que estoy haciendo necesidades básicas. Entonces es sumamente importante, dentro de la institución educativa, porque sabemos que, bueno, mamá, papá o cuidador no tienen las herramientas, poder reforzar todo esto, que el niño sepa cuáles son los secretos buenos, secretos que no son tan buenos, de esconder que los secretos deben tener una fecha de caducidad que no me deben hacer sentir mal y sobre todo que ellos tienen redes de apoyo. Los niños no se encuentran solas ni solos dentro del ámbito educativo, están solas ni solos dentro del ámbito educativo. En el ámbito educativo pueden encontrar adultos que pueden ser de confianza, que a lo mejor el agresor puede ser mamá o papá o son cómplices de lo que está sucediendo. Entonces, cosas como dentro del ámbito educativo, que es la segunda casa de ese niño, de esa niña, pueden encontrar herramientas de apoyo, ¿no? Definitivamente. Muy importante esto que comentas. Para los que se van sumando, estamos conversando con Norberis, que es gerente de Juventudes de Construyendo Futuros y estamos hablando sobre el tema de la abusa sexual infantil, en este caso sobre la prevención y sobre lo que se puede hacer en los colegios, en las escuelas. Norberis, te pregunto algo. ¿Los maestros y profesores están preparados para identificar específicamente y saber atender temas de acoso y de abuso sexual cuando se producen, sea dentro de la institución o sea que los niños los traigan del hogar? Fíjate, definitivamente, y aquí va como la frase del conocimiento es poder, no todas, lamentablemente poseen el conocimiento de qué hacer o cómo identificar estos casos. Es decir, que si como personal docente o directivo de un plantel educativo desconozco qué hacer, a dónde ir, cuando esto suceda, no voy a tener las herramientas, no voy a tener las herramientas para enfrentar el suceso, lo que significa que voy a conducir a un daño emocional mucho mayor para el niño, la niña o el adolescente que está pasando por la situación de abuso sexual durante la infancia o adolescencia para su familia, pero también voy a hacer un daño que quizás a veces no lo vemos, que es el daño comunitario o de la comunidad escolar, porque si no sé qué hacer o a dónde ir, el caso no va a fluir de la forma más efectiva posible. Es decir, que va a generar quizás como esa opinión de que ajá, pero si hablo, ya alguien lo hizo antes y nadie hizo nada o mira dónde está el agresor o la agresora, todavía sigue en la calle, no hicieron nada a tiempo, entonces es como una vulneración tanto de la emoción del niño o de la niña que está pasando por el proceso de sobrevivencia del abuso, la familia, pero también el ámbito colectivo. ¿Qué pasa? Que al ser la prevención del abuso sexual un tema dentro del ámbito igualmente de la sexualidad, hay demasiado tabú, desconocimiento, mitos hacia esta problemática, como por ejemplo que las niñas son las que sufren solamente del abuso sexual en la infancia cuando no es así, entonces dejo de proteger al niño y solo le doy esos conocimientos de protección a la niña, entonces estoy sesgando una parte de la población, ¿no? También, por ejemplo, el tema de la pornografía. Si yo soy un docente que como cualquier otro me desarrollé durante la infancia y la adolescencia, estuve en un contexto cultural donde, por ejemplo, poner pornografía a un niño era parte fundamental de la construcción de roles masculinos porque eso es ser macho, pecho, peludo, tiene que ver pornografía para hacerse hombre y saber cómo satisfacer a la mujer. Si yo como docente sigo creyendo eso, se me va a ser mucho más complicado generar empatía con un niño que venga y me diga que siente temor, que siente angustia, que siente incomodidad con esta práctica abusiva porque, señores y señores, una proyección de un video o material de contenido pornográfico a un niño es abuso sexual. Que no haya un toque pero sigue siendo abuso sexual. Entonces, encontremos un personal docente que posea prejuicios, falsas creencias, poca sensibilización ante temas como el abuso sexual, poco o nula formación preventiva, obviamente se van a aumentar las posibilidades de no saber qué hacer o cometer una acción con daño que es mucho peor. Una acción con daño es aquella que les ejerzo y posee una consecuencia mucho más grave de la que quiero causar en la persona que está siendo vulnerada en el momento. Sí, creo que la recomendación acá es si estoy siendo docente de aula o estoy promoviendo estos espacios seguros y amigables para los niños de protección y prevención, busquemos formaciones constantes, talleres, sensibilizaciones. Ah, pero es que yo recibí una formación hace 10 años. El contexto cambia, cambia. Entonces, hay que buscar todos aquellos espacios así no sean solamente certificados pero que nos aporten conocimiento sobre el abuso sexual en la infancia sobre los factores de riesgo, sobre los factores de protección, sobre la norma jurídica nacional que protege a los niños, las redes, rutas de apoyo en caso de que suceda, actividades lúdicas, psicoeducativas que yo como docente puedo aplicar en el ámbito educativo para prevenir y dejar a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ya que estamos en este punto, me parece interesante completar esta respuesta tuya con otra pregunta que sería al margen de los maestros o sea, la formación de los maestros como tú dices en muchos casos la formación del maestro puede ser deficiente, puede arrastrar prejuicios y bueno, valores deformados de su propia formación cultural pero al margen de esto las escuelas sí cuentan con protocolos para estos casos, es decir, indistintamente de la formación que tenga el maestro dentro de la formación que existen en los programas educativos venezolanos existen protocolos para este tipo de casos. Existen protocolos para este tipo de casos Existe una ruta la ruta fue elaborada por organizaciones de la sociedad civil con organizaciones públicas referente a todo el sistema educativo acompañados o asesorados de la forma técnica con fondos de las Naciones Unidas dedicadas para esto pero ¿qué pasa? y pasa quizás con lo mismo de las orientaciones una cosa y otra es que tanto el personal educativo conoce la existencia de esta ruta ¿no? la ruta se llama ruta escolar de detención institucional del abuso sexual o sea sumamente específica ¿sí? esta está dirigida al ámbito educativo específicamente y donde dice que la institución debe identificar es decir por detección que el docente uy estoy viendo como algo extraño acá por revelación que el niño venga y le diga al docente mira me está pasando esto o por fragancia que es encontrar al niño siendo abusado en el acto ¿no? número dos el colegio está en el deber de denunciar inmediatamente y comunicar a mamá papá o cuidador principal a menos que sea uno de ellos el agresor o la persona que esté cometiendo el delito y número tres dar seguimiento del ámbito de protección a esta ruta parece súper chévere porque es sumamente informativo la cosa es que hay que mostrarle a todos los docentes cuáles son los recursos que poseen ¿no? por ejemplo la ruta te menciona además si el personal docente administrativo obrero es el que está el delito ¿qué acciones vas a hacer? ¿cómo vas a hacer? como centro educativo si cometes el delito si cometes el delito es parte también del alumnado ¿qué medidas vas a aplicar para hacer la corrección? ¿no? o lo que se tenga que hacer hay que hacer allí legalmente también te da como formatos sugeridos para que lo vas a llenar de esta forma porque donde casos de abuso sexual en la infancia igual cuando son casos de violencia basada en género hay que tener mucho cuidado con qué se anota cómo se anota cómo se anota porque tenemos que garantizar el derecho que tiene el niño niña y adolescente a su privacidad no todos tienen que enterarse de lo que está sucediendo ¿no? entonces solamente deben ser los canales regulados de denuncia porque después bueno vemos hasta fichas por allí de donde es el niño que fue abuso sexual perdón y eso tiene que ser muy delicado por ejemplo en este protocolo se hace mención en la obligación del docente a denunciar los casos de amenaza te dice cuánto tiempo tienes para hacer la debida denuncia y en quién te puedes apoyar para realizar también resalta que la escuela es pilar fundamental para la protección de los niños porque es donde pasan el mayor rato los niños dentro de la institución educativa a veces mucho más rato pasan dentro de la institución educativa que en su propio hogar por eso la escuela tiene que ser garante de prevención de abuso sexual y caso detectado caso que tiene que hacer seguimiento luego la escuela pasa como en una fase 2 donde luego tiene que ser un acompañamiento exhaustivo al niño o la niña que ha sido víctima o es sobreviviente en este momento de abuso sexual en la infancia donde pues se le va a brindar o se le da como apertura a seguir todas las medidas de acción dictadas por los consejos de protección y los tribunales correspondientes del área y los tribunales correspondientes del área lo interesante de las escuelas educativas que quizás no hay en otros lugares es que las escuelas cuentan con lo que se llama defensoría escolar que es un servicio público que debe articularse con los consejos de protección del municipio para promover y defender los derechos y garantías de los niños niñas y adolescentes en todo el ámbito educativo del país ese es el deber ser su objetivo principal es como participar de forma activa en las defensas y derechos con una visión como más pedagógica dentro del ámbito educativo entonces lo que hace es como involucrar a madres padres representantes docentes directivos el alumnado para la prevención de protección de los niños el tema y ahí otra vez volvemos la parte gris del asunto es que cuando sacas cuenta de cuántas instituciones educativas hay cuántas defensorías escolares un defensor escolar puede tener varias o muchas instituciones educativas a su cargo y bueno entonces ahí se va como debilitando el proceso porque hay un sobrecargo de tareas sin duda sin duda voy a aprovechar que estamos hablando de 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 este el abordaje de este tema en las escuelas de la prevención de abuso sexual infantil en las escuelas de los protocolos y la preparación que tienen los maestros para identificar y atender estos casos la pregunta voy a tratar de elaborarla de la siguiente manera así como se enseña a a a los niños y niñas en general a poner límites a conocer los límites que 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 su cuerpo o sea las partes que son privadas y se le da toda una cultura de prevención no no se debe enseñar también de igual manera a respetar esos límites es decir a otros niños niños y niñas también sabes porque siento como que el problema usualmente se enfoca en enseñar al niño a defenderse o a la niña a defenderse pero no hay también algo de esto porque puede que un niño arrastre en su hogar unas deformaciones de conducta y también abordar el hecho de que también se tome en cuenta este tema de aprender a respetar los límites de los otros no de ser parte integral de este proceso formativo correcto por supuesto que sí Héctor y sí tal cual lo visualizamos como unidad que se debe tomar de provecho y mejorar en las estrategias preventivas porque es unidad que se debe tomar de provecho y mejorar en las estrategias preventivas porque sucede que históricamente por estos mismos procesos de vulneración de derechos humanos de los niños niñas y adolescentes se ha promovido o se sigue promoviendo una cultura preventiva que está enfocada a ser víctima pues a personas que pasan por el en cómo evito ser víctima y entonces sigo como en el cuadrado de enseñar de qué hago para que suceda a mí qué hago para que no le suceda a mi hijo entonces ese es como el cuadro de protección pero sí ciertamente muy poco se conversa o se enseña de cómo no ser agresor cómo no ser agresora cómo no ser la persona que comete el delito a cómo respetar el cuerpo del otro cómo valoro los límites que colocó a la otra persona cómo aceptar cuando la otra persona dice yo no quiero es tan importante comprender que dentro del proceso de prevención tenemos que promover la responsabilidad y corresponsabilidad de los actos es decir mostrarle a nuestras niñas, niños y adolescentes que son responsables de respetar el espacio del otro los límites que colocan sus compañeras y compañeros que si una dice una persona dice que no eso no es tal vez no es no y eso lo tenemos que aceptar lo curioso de esto es que una recomendación es trabajarlo desde el proceso de desarrollo si lo tienes en caso lo tienes desde la institución educativa de lo que nosotros llamamos crianza consciente positiva y respetuosa todo ese proceso de apertura porque nosotros pensamos que esto ya es cuando estás grande pero comúnmente yo le dedico a un niño y es como un ejemplo si no quiere saludar lo obligo a saludar si un niño no quiere compartir celio entonces le estamos mostrando al niño que ese no en realidad no es tan válido o sea cuando son niños el no no es tan válido entonces cuando el otro me dice que no bueno pero si a mí tampoco me respetan el no porque yo lo debo respetar entonces por ejemplo cuando llegan a la adolescencia y yo no sé si lo han visto pero cuando un adolescente está enamorado y es un amor no correspondido uno tiende a decir es ay no pero siga le echando ganas siga le echando ganas que esa persona se le está haciendo es la dura o es duro pero si dijo que no no siente lo mismo debo respetar la decisión que toma el otro así como yo respeto mi cuerpo debo respetar el otro pongo límites el otro también límites y no lo puedo sobrepasar es decir que tengo que tener una cultura preventiva tanto para que no me suceda a mí como pero yo tampoco puedo ejercer agresión o una vulneración en el cuerpo del otro o sea el otro también tiene derechos humanos sin duda es importantísimo porque a veces incluso en el cine en los más mayores hay unos patrones de conducta terribles sobre eso que estás diciendo tú que son que son culturales entonces es importantísimo abarcar también la enseñanza del respeto al otro como parte como parte integral del problema correcto estamos conversando con Norvelis Donalde para los que siguen llegando y sumándose a esta valiosísima conversación quien es generante juventud desde Construyendo Futuros y lo estamos haciendo en el marco de la campaña El silencio es amigo del abusador Norvelis entiendo que Construyendo Futuros tiene varios programas de hecho el que el que nos tiene unidos en esta alianza es lo necesario a la vida de nosotros es precisamente el programa Quiero Saber que es el que se encarga de esto que estamos hablando esta noche en qué consiste un poco para que los que nos escuchan sepan del trabajo que hacen ustedes en qué consiste ese programa desde cuándo se aplica a qué comunidades atiende nos puedes hablar un poco de ello Cómo no Quiero Saber es un programa que tiene como objetivo reforzar ayudar a los niños a generar un proyecto de vida pero siempre con vistas en el embarazo adolescente el abuso sexual en la infancia y la violencia Quiero Saber nace en 2010 o sea que ya vamos a cumplir los 12 añitos nace acá en el estado Miranda vamos a cumplir los 12 añitos nace acá en el estado Miranda debido a la alta tasa de embarazo adolescente en las instituciones y comunidades donde la organización estaba ejecutando sus proyectos en ese momento nos dimos cuenta que muchos docentes no tenían las herramientas lúdicas para abordar el tema de educación integral de la sexualidad dentro del aula de clases así que de la mano de la psicóloga Morantú Tunes se desarrolló un programa piloto donde hablamos del desarrollo la menstruación los métodos para prevenir el embarazo las infecciones de transmisión sexual la violencia en aquel momento la violencia como violencia solamente en el noviazgo y bueno otros muchos temas posteriormente realizando esos análisis periódicos demonios del proyecto observamos que varios niñas y niños adolescentes antes de ingresar al programa ya habían tenido relaciones sexuales y para nosotros esto era como uy los reflats porque iniciaban el programa a los 10 años entonces ya era como una sensación de alerta pero una de las cosas que busca quiero saber es que ya de por sí la escuela es un espacio amigable y seguro llegó el aula educativa pero lo que hicimos era reforzar eso y que el niño entendiera que ese espacio forzar eso y que el niño entendiera que ese espacio era mucho más amigable lo que él pensaba mucho más seguro y empezamos a generar herramientas como es mi confidente entonces luego en esos espacios visualizamos que los varios niños nos comentaron como que uy yo he tenido relaciones sexuales nos decían unas edades sumamente pequeñitas con personas mucho más grandes que ellas o ellos entonces bueno eso fue como el choque más grande dentro quizás del proyecto porque nos encontramos con un contexto que necesitaba tocar con mayor énfasis el tema de prevención y protección ante abuso sexual en la infancia desde entonces estamos trabajando estos temas de prevención y protección hoy en día quiero saber Bela por tener herramientas lúdicas y psicoeducativas que aborden todo el tema de prevención y protección desde educación inicial desde sumamente chiquititos y mostrándole al personal docente que puede seguir las líneas y orientaciones curriculares de una forma divertida transversal tanto para ellos como para los niños y que el mensaje quede dejando ese tabú de lado tratando de desconstruir el aprendizaje que uno tiene porque está lleno y volver el aprendizaje que uno tiene porque está lleno y volver a construir una nueva enseñanza quiero saber lo divertido es que posee manuales prácticos está diseñado por un grupo exitoso de profesionales que día a día abordan la educación integral de la sexualidad en el ámbito educativo y comunitario que es lo que me parece más chévere de este proyecto porque quien lo diseña o quien está pendiente de hacer sus monitoreos no es una persona que quizás está detrás del escritorio y sabe todo el tema teórico no son personas que día a día son docentes que están aplican la actividad verifican que da el conocimiento y no quedó el conocimiento vamos a hacerlo entonces creo que es lo más lindo que tiene esto como mencioné tiene una herramienta sumamente que es mi confiniente es un espacio de hacer que el niño que el niño la niña el adolescente o el adulto pueda hablar contar el hecho garantizando la máxima protección ante cualquier dato suministrado aunque lo pudieran hacer de forma totalmente anónima pero si deciden decir un nombre un apellido una dirección un número de contacto igual damos garantía de protección a sus datos además que dentro del programa quiero saber el personal docente es que es beneficiado siempre está o recibiendo asesoría constante por parte del equipo especial y bueno geográficamente quiero saber aunque su corazón sigue siendo el estado Miranda ya hemos incorporado acciones preventivas en escuelas en el estado Falcón y comunitarias en los estados Tachir Amazonas y Apure vamos poquito a poquito pero haciendo caminar que bueno que interesante y fíjate aunque ya cuando conversamos con Ana ella nos explicó cómo es el mecanismo de mi confidente que es el servicio de la cajita de mi confidente podrías ampliar un poco para los que no lo escucharon en aquella ocasión cómo es el mecanismo de la cajita de mi confidente correcto la cajita de mi confidente nace porque siempre trabajamos temas que son muy tabú y necesitamos un espacio donde el niño pudiera depositar preguntas dudas inquietudes observaciones cualquier cosita que se le viniera a la mente pero que tuviera pena de levantar la mano y decirlo al resto del grupo creamos una cajita donde el niño depositaba de forma anónima no era obligatorio colocar el nombre si lo quería bueno ya era propia decisión pero totalmente anónimo depositaba sus preguntas inquietudes y posterior a otro encuentro resolvíamos todas las inquietudes íbamos sacando papeles y mencionando luego nos dimos cuenta o es como la transformación de mi confidente que los niños necesitaban desahogarse y contar cosas que estaban pasando dentro de casa o dentro de espacios que no eran seguros para ellos así que hicimos de mi confidente una herramienta para así tal cual como lo dice ser una mirada del niño o la niña o el adolescente y que pudiera contar cualquier tipo de cosas a veces encontramos mensajitos muy lindos como hoy quiero confesar que me siento bien que me siento agradable y cosas muy lindas pero también ha sido la puerta para que el niño la niña o el adolescente pues está siendo víctima de abusos sexuales en la infancia luego con mi confidente tenemos la cajita pero también tenemos un espacio ahora a distancia donde tenemos un correo electrónico mi confidente va construyendo futuros.org un número de teléfono donde directamente se contactan con una especialista en protección para que bueno si tienen esas herramientas también el niño y niña adolescente donde quizás no tiene como dejar quien no está en una aula de clases que es beneficiada con proyectos nos pueda contar a larga distancia lo que está sucediendo muy bien fíjate una pregunta que te quiero hacer en función de la experiencia que han venido desarrollando con este programa tan valioso y tan útil que es mi confidente a lo largo de la experiencia ¿podrías determinar de alguna manera un perfil en las escuelas en las comunidades comunidades saber el nivel de información o desinformación que traen los niños desde casa a partir de las preguntas que hacen en las escuelas en las comunidades que ustedes atienden fíjate no sé si de repente un perfil pero sí quizás un sondeo al pasar los años si nos hemos dado cuenta como que hay más apertura a hablar sobre prevención y protección de estos temas que anteriormente eran tabú y bueno eso es lo que uno va visualizando que apertura pero aún así muchos mitos e información errada sigue siendo plasmada dentro de la laja de micro lo interesante es que gracias a Dios la gente sabe que tiene el espacio y puede aclarar las dudas que eso me parece súper interesante ya la gente sabe que hay un espacio donde aclarar esta carencia de información quizás científica avalada confirmada se ve en aumento con el proceso quizás de una información errónea a través de redes sociales a veces con mamá papá en el hogar pero bueno y darle ahí con el con el aparato tecnológico y que sea él quien resuelva las dudas no pero bueno gracias a eso deducimos que aunque es un largo camino por recorrer y estamos elaborando para eso quizás lo positivo es que debido al día a día la labor que se realiza el equipo de terreno que da sensibilizaciones va puerta a puerta ofreciéndole a los líderes comunitarios a las instituciones educativas tratando de forjar todas las alianzas posibles se ha ido generando en las comunidades donde estamos abordando una sensibilización por así decir la venda que tenemos de esos en los ojos aún llamada tabú y las personas han abierto un poco las puertas de sus comunidades de sus hogares para seguir aprendiendo para construir una realidad donde la sexualidad sea quizás bajo el miedo o la frustración de no saber qué hacer o qué responder entonces si notamos que aún hay un déficit grande que tenemos que solventar respecto a educación en prevención y protección del abuso sexual pero también nos hemos dado cuenta que la gente tiene la libertad de hacer preguntas que es maravilloso y que tiene la disponibilidad de aprender y que en la medida que el adulto no vea en la medida que el adulto puede responder a información pues eso se le transmite al niño sea por inseguridad o sea por seguridad el niño recibe de alguna manera ese lenguaje corporal que contribuye a que se sienta más seguro ante el tema o no supongo fíjate para los que nos están escuchando fíjate para los que nos están escuchando en la vida de no punto 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 hay una una página que se llama el silencio amigo del abusador que tiene toda la información que hemos venido recopilando a lo largo de esta campaña ahí pueden ver no solo el video efectivo ese video se puede compartir cuando vayan a la página pueden ver que pueden compartir el video y enviarlo a quienes ustedes consideren que pueden necesitar esta información porque eso es importantísimo igualmente está el afiche donde tenemos la información y los contactos de mi confidente aprovecho y los comento el correo electrónico es mi confidente arroba construyendo futuros punto y el teléfono 0412 9 9 6 4 5 9 29 para información relacionada sobre el abuso sexual infantil también va a conseguir testimonios en podcast en historias de audio que nos ayudan también a entender y a conocer cuáles son los mecanismos que operan aquí y muchas veces incluso los patrones de conducta de los usadores porque suelen suelen ser muy parecidos te hago una una pregunta un poco viendo hacia el futuro y un poco soñando Norbelis vislumbras vislumbras tú y vislumbra la organización vislumbras tú y tú y vislumbra la organización poder llevar este programa a todo el país poder llevar a país entero incluso crear mecanismos para que esta cajita muy confidente con con todo un digamos una guía de uso se puede extender a a todas las regiones del país del país por supuesto que sí creo que es un sueño lleno de oraciones colectivas porque bueno hay todo un equipo de organización que desea que eso sea posible porque bueno quiero saber apoyar quiero saber apoyado en la construcción de una educación sin tabú libre de prejuicios libre de estereotipos donde las niñas niños y adolescentes venezolanas solanos utilizan un proyecto de vida se visualizan más de forma más sólida donde se hacen corresponsables en la búsqueda de oportunidades donde se lesen brindan un espacio seguro amigable para contar lo que para ellos o ellas era imposible de hablar donde han aprendido que el silencio después de un abuso no construye sino que destruye con quiero saber cientos los docentes han adquirido las herramientas y habilidades necesarias para hacerlas y los mejores multiplicadores y protectores de la infancia y adolescencia venezolana así que sí creo que todos podemos ayudar a construir este sueño en cada rincón de este hermoso país y definitivamente desde construyendo futuros deseamos que pues seguir construyendo el país que soñamos a través de la educación preventiva y protectora maravilloso las heridas que deja el abuso sexual infantil bueno por lo que han comentado los expertos que nos han acompañado quedan de por vida por eso que todo niño que uno pueda ayudar que pueda informar toda prevención que uno pueda ejercer todo aquel que tenga nadie exento todo aquel que tenga hijos sobrinos familiares pequeños siempre es bueno llevarle la información a los padres para que estén atentos bueno Norvelis estuvimos conversando con Norvelis Donalde trabajadora social y gerente de juventudes de construyendo futuros la organización aliada con la que la vida de nos lleva a cabo la campaña el silencio amigo del abusador para prevenir el abuso sexual infantil Norvelis muchísimas gracias por tu tiempo si tienes algún comentario final pues con todo gusto no sumamente agradecida contigo Héctor con la vida de nos por la oportunidad de hacer ver vos para aquellos niños niños y adolescentes que necesitan necesitan el espacio para hablar para comentar lo que está sucediendo y una realidad que está actualmente y que necesita respuesta sumamente agradecida maravilloso importantísimo el tabú no es aliado de la prevención hay que hablar de temas con los niños muchísimas gracias a todos por acompañarnos y bueno Norvelis feliz noche y gracias y seguimos conversando seguimos conversando con los niños